Bingo ¡Ay! ¿Eso vale, no? ¿Eso vale? Vamos, proceda Vamos, bichos ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, mané! ¡En tu sal! ¡Aca! ¡Que ganamos el resto, hermano! ¡Bien, bien, bien! ¡Me vale, me vale! ¡A Madrid! ¡Vamos, hermano! ¡Mira, la primera! ¡Qué fácil, Lalo! ¡Uy! Si pasa a la primera, pasa a todas. Si le pasa a la primera, no pasa. Jugando a los vuelos. Eso no cuenta nada, ¿no? ¡A toda nada! ¡Aaah! ¡Qué lástima! ¡Hay que pasarla por los tres, eh! ¡Qué lástima, Julio! ¡Hay que pasarla por los tres! ¡Qué lástima, Julio! ¡Qué lástima! ¡Es que vive! ¡Chau! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Es que vive! ¡Ay! No, nada, ¿eh? ¡Ay! ¡Torito! ¡Ay! 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 ¡Ay!